Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. De la luz del otro lado.